En Corazón Valiente, Ángela decidió alejarse de Juan Marcos en el peor momento. Allá afuera, hay alguien dispuesto a matarnos. Y ese alguien escogió a Ángela como la próxima víctima. Mientras tanto, Samantha sufre por la partida de Willy, pero el beso de un primer amor podría cambiarlo todo en... Corazón Valiente. Corazón Valiente, esta noche a las 9, 8 centro por Telemundo. Y para ver videos exclusivos de esta historia, entra a telemundo.com diagonal Corazón Valiente.